La próxima presidenta del cabildo de Tenerife, candidata, Rosa Dávila. Cabeza de lista, el liderazgo perdido por Tenerife en estos cuatro años. Su capacidad de gestión y su proyecto de futuro avalan a la que será la primera mujer que presidirá la primera institución de la isla. Con todos ustedes, la próxima presidenta del cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Con todos ustedes, la próxima presidenta del cabildo de Tenerife. Y al cabildo de Tenerife, de la mano de Adán Martín. Y este recinto ferial es el resultado de los sueños de Adán Martín y de todo su equipo. Así se hacía Tenerife, con equipos de gente, de personas que eran capaces de melquinar una tierra mejor. Un futuro mejor para nuestra gente, para nuestra tierra. Y por eso hoy quiero que todos le demos un gran aplauso a una persona que no podía dejar de estar hoy aquí. A Ricardo Melchor. A Ricardo Melchor. Así era, así era nuestro cabildo. Con Adán Martín, con Ricardo Melchor, con Carlos Alonso y todo su equipo extraordinario. Hombres y mujeres que peleaban por su tierra, por Tenerife, por su gente, por la gente más vulnerable. Y durante todos estos meses, semanas, que he podido hablar de la situación de Tenerife, porque, honestamente, nunca pensé, nunca pensé que me pudiera encontrar con testimonios tan duros, Ricardo. Con testimonios tan duros, Carlos. Quitaron un programa que nació hace 30 años para las personas mayores, el programa Ancina, y abandonaron a los mayores de Tenerife. En lo peor de la pandemia, asustaron, solos, los abandonaron. Y eso es lo primero que voy a hacer cuando sea presidenta del cabildo. Vamos a recuperar a Ancina para sus mayores. Con los monitores de Ancina para que nos acompañen, para que tengan una vida digna y tengan actividad. Pero saben otra cosa que no hemos encontrado, Ani y yo, y con Fernando, terrible. Aquí está Cristina Valido. Hicimos, entre el gobierno y el cabildo y los cabildos, programas para tener residencias de mayores. Y en estos cuatro años, había dinero para construir 4.000 camas, 4.000 plazas de residencias de mayores y de personas con discapacidad. ¿Saben cuántas plazas se han construido por parte del gobierno socialista de Pedro Martín? ¡Cero! ¡Cero! Han abandonado a la gente que más lo necesitaba. Y la gente está sin residencia, yendo a la urgencia y muriendo en la urgencia de nuestros hospitales. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Han abandonado Tenerife. Han abandonado Tenerife. Tenerife está estancada, está paralizada, está colapsada. Y aquí hay un gobierno del Partido Socialista que ha querido que sea así. Se unieron todos para quitar a quien ganó las elecciones, a Coalición Canaria, a Carlos Alonso y a todo su equipo. Para paralizar Tenerife. Piensen, les pido que hagamos un ejercicio. Piensen una sola cosa que haya hecho en estos cuatro años el cabildo de Tenerife. Por la agricultura, por la industria, por las personas con discapacidad, por los jóvenes. Pero resulta que es el cabildo que más dinero tiene. Le han sobrado 684 millones de euros que tienen en los bancos. Tienen dinero mientras la gente no llega a final de mes, mientras la gente no le llegan las ayudas. Se abandona el sector general, se abandona el sector social, se le quitan las becas a los jóvenes más preparados. Se van las inversiones. Las empresas no se establecen en Tenerife. Y lo ha abandonado también el gobierno de Canarias. Y mire, este año, Coalición Canaria, que es un partido de Canarias, que nació aquí, de los pueblos, de los barrios, de los municipios, cumple 30 años. Somos todavía un partido joven. Y el primer presidente, su primer presidente, Manuel Hermoso, tenía en su gobierno gente. A Manuel le mandaron un beso muy fuerte de la firma. Quería habernos acompañado. Manuel Hermoso, Fernando Clavisco y todos los presidentes, Adán Martín, tenían gobierno en donde había gente de todas las islas que hacía política para todas las islas. Había siempre un equilibrio exquisito porque Canarias se construye desde cada isla. En el gobierno actual del gobierno de Canarias, el presidente es de Gran Canaria. El vicepresidente y consejero de Hacienda es de Gran Canaria. La consejera de Economía es de Gran Canaria. El consejero de Sanidad es de Gran Canaria. El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda es de Gran Canaria. Y la consejera de Servicios Sociales es de Gran Canaria. Y yo les digo una cosa. Es importante que haya gente de todas las islas que haga política para todas las islas. Pero este gobierno no está haciendo política para todas las islas. Y es un gobierno que no atiende al equilibrio y ha abandonado a Tenerife. Y hay que decirlo bien alto. Y mientras tanto, Pedro Martín, en su oficina, que va al cabildo de 8 a 10, perdón, de 10 a 2, y después, no se sabe, no ha dado, no conoce los problemas de nuestra gente. No sabe que la gente no tiene para pagar el alquiler y que se necesitan ayudas para el alquiler para los jóvenes. No está atendiendo a los problemas de las personas vulnerables, que no tienen una ayuda para la dependencia y que siguen esperando. Y que es imposible que esas madres cuiden a sus hijos, que tienen una discapacidad. Y el otro día estaba con Javi, aquí en el Camp de la Cuesta, que está en bloque, exactamente igual. Comenzamos a construirlo con Carlos Alonso, con Fernando Clavijo. Y está exactamente igual que como lo dejamos. Y mientras tanto, esas madres se van haciendo mayores y no pueden cuidar de sus hijos. Y Pedro Martín y el gobierno socialista los han abandonado, igual que han abandonado Tenerife. Y no lo vamos a permitir. El próximo 28 de mayo vamos a darle un vuelco a la surma. Vamos a hablar, coalición Caralla. Va a hablar Tenerife. Va a hablar Tenerife. Van a hablar los hombres y mujeres que están aquí, los candidatos y candidatas, que están pateándose cada rincón de su municipio, de su pueblo, de su barrio, para recoger todas las propuestas, para escuchar, pero sobre todo para levantar la cabeza con dignidad y decir, aquí está Tenerife, aquí está Canarias, nadie nos pone la pata encima, nos vamos a levantar arriba Tenerife, vamos a ganar las próximas elecciones con Fernando Flález, con Fernando Flález, con Fernando Flález, con Fernando Flález, y con todos los candidatos de la ciudad. ¡Adelante Tenerife! ¡Arriba Tenerife! Vale la pena, vale la pena trabajar por esta tierra y yo llegué a la política hace ya unos cuantos años de la mano de una persona extraordinaria y al cabildo de Tenerife, de la mano de Adán Martín. Y este recinto ferial es el resultado de los sueños de Adán Martín y de todo su equipo. Así se hacía Tenerife con equipos de gente, de personas que eran capaces de imaginar una tierra mejor, un futuro mejor para nuestra gente, para nuestra tierra. Y por eso hoy quiero que todos le demos un gran aplauso a una persona que no podía dejar de estar hoy aquí. A Ricardo Melcho. Ricardo, así era nuestro cabildo, con Adán Martín, con Ricardo Melchor, con Carlos Alonso y todo su equipo extraordinario, hombres y mujeres que peleaban por su tierra, por Tenerife, por su gente, por la gente más vulnerable. Y durante todos estos meses, semanas, que he podido hablar de la situación de Tenerife, honestamente nunca pensé, nunca pensé que me pudiera encontrar con testimonios tan duros, Ricardo, con testimonios tan duros, Carlos. Quitaron un programa que nació hace 30 años para las personas mayores, el programa Ancina, y abandonaron a los mayores de Tenerife, en lo peor de la pandemia. Asustaron, solos, los abandonaron. Y eso es lo primero que voy a hacer cuando sea presidenta del cabildo. Vamos a recuperar a Ancina para sus mayores, con los monitores de Ancina para que nos acompañen, para que tengan una vida digna y tengan actividad. Pero saben otra cosa que no hemos encontrado Ani y yo y con Fernando, terrible. Aquí está Cristina Valido. Hicimos entre el gobierno y el cabildo y los cabildos programas para tener residencias de mayores. Y en estos cuatro años había dinero para construir 4.000 camas, 4.000 plazas de residencias de mayores y de personas con discapacidad. ¿Saben cuántas plazas se han construido por parte del gobierno socialista de Pedro Martín? ¡Cero! ¡Cero! Han abandonado a la gente que más lo necesitaba. Y la gente está sin residencia, yendo a la urgencia y muriendo en la urgencia de nuestros hospitales. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Han abandonado Tenerife. Han abandonado Tenerife. Tenerife está estancada, está paralizada, está colapsada. Y aquí hay un gobierno del Partido Socialista que ha querido que sea así. Se unieron todos para quitar a quien ganó las elecciones, a Coalición Canaria, a Carlos Alonso y a todo su equipo. Para paralizar Tenerife. Piensen, les pido que hagamos un ejercicio. Piensen una sola cosa que haya hecho en estos cuatro años el cabildo de Tenerife. Por la agricultura, por la industria, por las personas con discapacidad, por los jóvenes. Pero resulta que es el cabildo que más dinero tiene. Le han sobrado 684 millones de euros que tienen en los bancos. Tienen dinero mientras la gente no llega a final de mes. Mientras la gente no le llegan las ayudas. Se abandona el sector general. Se abandona el sector social. Se le quitan las becas a los jóvenes más preparados. Se van las inversiones. Las empresas no se establecen en Tenerife. Y lo ha abandonado también el gobierno de Canarias. Y mire, este año, Coalición Canaria, que es un partido de Canarias, que nació aquí, de los pueblos, de los barrios, de los municipios, cumple 30 años. Somos todavía un partido joven. Y el primer presidente, su primer presidente, Manuel Hermoso, tenía en su gobierno gente. A Manolo le mandaron un beso muy fuerte. Gracias. Quería habernos acompañado. Manolo Hermoso, Fernando Clavisco y todos los presidentes, Adán Martín, tenían gobierno en donde había gente de todas las islas que hacía políticas para todas las islas. Había siempre un equilibrio exquisito porque Canarias se construye desde cada isla. En el gobierno actual del gobierno de Canarias, el presidente es de Gran Canaria. El vicepresidente y consejero de Hacienda es de Gran Canaria. La consejera de Economía es de Gran Canaria. El consejero de Sanidad es de Gran Canaria. El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda es de Gran Canaria. Y la consejera de Servicios Sociales es de Gran Canaria. Y yo les digo una cosa. Es importante que haya gente de todas las islas que haga políticas para todas las islas. Pero este gobierno no está haciendo políticas para todas las islas y es un gobierno que no atiende al equilibrio y ha abandonado a Tenerife. Y hay que decirlo bien alto. Y mientras tanto, Pedro Martín, en su oficina, que va al camino de 8 a 10, perdón, de 10 a 2, y después, no, si va, y después, no se sabe, no ha dado, no conoce los problemas de nuestra gente. No sabe que la gente no tiene para pagar el alquiler y que se necesitan ayudas para el alquiler para los jóvenes. No está atendiendo a los problemas de las personas vulnerables, que no tienen una ayuda para la dependencia y que siguen esperando y que es imposible que esas madres cuiden a sus hijos, que tienen una discapacidad. Y el otro día estaba con Javi, aquí en el Camp de la Cuesta, que está en bloque exactamente igual. Comenzamos a construirlo con Carlos Alonso, con Fernando Clavijo. Y está exactamente igual que como lo dejamos. Y mientras tanto, esas madres se van haciendo mayores y no pueden cuidar de sus hijos. Y Pedro Martín y el gobierno socialista los han abandonado igual que han abandonado Tenerife. Y no lo vamos a permitir. El próximo 28 de mayo vamos a darle un vuelco a la surma. Vamos a hablar, coalición Caraya. Va a hablar Tenerife. Va a hablar Tenerife. Van a hablar los hombres y mujeres que están aquí, los candidatos y candidatas, que están pateándose cada rincón de su municipio, de su pueblo, de su barrio, para recoger todas las propuestas, para escuchar, pero sobre todo, para levantar la cabeza con dignidad y decir, aquí está Tenerife, aquí está Canarias, nadie nos pone la pata encima. ¡Nos vamos a levantar! ¡Arriba Tenerife! ¡Vamos a ganar las próximas elecciones! ¡Con Fernando Sabino, con Ana Ramas, con Paco Ilares y con todos los candidatos a esa candidata! ¡Adelante Tenerife! ¡Arriba Tenerife! ¿Qué fue?